Madres que parecieron estar poseídas por el demonio, en este impactante video exploraremos casos escalofriantes y perturbadores en los que madres bajo circunstancias inexplicables y aterradoras terminaron de manera espeluznante con las vidas de sus propios hijos Si deseas conocer cada detalle de estos impactantes sucesos quédate hasta el final del video 5. Margarita Jerez Es uno de los casos de maltrato infantil más alarmante del último tiempo en Buente Alto, Chile En 2019 Margarita le propinó a su hija brutales golpes que le provocó la muerte y dejó al descubierto una serie de crímenes que esta madre cometió en contra de su propia hija Según las investigaciones del Ministerio Público, la madre sentó en los quemadores de la cocina a su hija, luego la duchó con agua fría y posteriormente la amarró de las muñecas Luego la golpeó brutalmente con patadas y buños hasta provocar su deceso Finalmente después de una entrevista terminó confesando su autoridad en el delito Ella lo que señala que de cierta forma hay un colapso en ella ya que tenía otros dos hijos menores de edad de 3 y 1 años Los feritajes evidenciaron 73 heridas en diferentes partes del cuerpo, varias señales de tortura y una evidente desnutrición La pequeña víctima medía un metro de estatura y pesaba tan solo 14 kilos Y señala que la niña se había caído y eso no es efectivo Cuando se tienen los antecedentes que da el médico de la policía de investigaciones Ella da entonces otra versión de cómo habían ocurrido los hechos Lo cierto es que es la hija de la imputada, ella está bajo su cuidado Fue en 2022 que se daría el fin de este caso brutal Las autoridades condenaron a esta madre a presidio perpetuo que exige un plazo de al menos 40 años en la cárcel 4. Ana Laura Prieto Ocurrió en Salinas Victoria, un municipio en México Ana Laura mató a sus 3 hijas y luego se suicidó presuntamente en un estado de depresión Por todas las investigaciones y testimonios se dijo que Ana era maltratada por el padre de sus hijas Incluso la Fiscalía General de Justicia precisó que hubo 4 informes policiales relacionados con violencia en dicha familia Hay información, al menos de 4 antecedentes de violencia familiar Que estamos insistiendo en el proceso de documentar para conocer más a detalle Qué hubiera sido lo que sucedió previamente y la atención que se dio por parte de las autoridades Que hubieran tomado conocimiento de este hecho Si es una violencia que hubiera ejercido el padre de las niñas hacia esta, hacia la madre Al ser constantemente maltratada, la mujer decidió quitarles la vida a sus hijas y luego suicidarse Los cuerpos fueron encontrados sobre una cama con heridas de cortes en el cuello En la habitación en donde ocurrieron los asesinatos y el suicidio Se encontró un recado que presuntamente dejó la mujer Dios es la salvación, perdónenme, pero no puedo permitir que las personas malas les hagan daño a mis hijas Les ruego que recen para descansar en paz Número 3. Julia Mendoza Ocurrió en El Salvador en 2016 Julia Mendoza fue señalada de practicar brujería dentro de su vivienda La mujer mató a su hija de 6 años decoyándola y también lesionó gravemente a sus otros dos hijos pequeños Arrugada una mujer, asesinó a su hija y lesionó a otras dos El ataque se registró en una zona rural del departamento de La Paz La periodista Raquel Herrera ha dado cobertura a la noticia en ese lugar y nos tiene más información Compañeros, muy buenas tardes, así es Los restos de esta basura quemada según el esposo son el origen que desató la tragedia Anoche religiosos y él realizaron una oración en la vivienda de la mujer que asesinó a su hija e hirió a los otros dos Según la declaración del padre de las víctimas, los hechos sucedieron aproximadamente a las 4 de la mañana Cuando él se preparaba para ir a trabajar, agregó que escuchó unos gritos en el interior de la vivienda Y observó a la madre de sus hijos totalmente ensangrentada Tras practicar santería, el esposo cuenta cómo encontró a sus hijos Luego de que ella los atacara con un arma blanca a la madrugada de este viernes Escuchemos su relato Y mejor vino la autoridad a obtenerla como pudo y así la esposaron, pero ya toda vaciada en sangre Hay marcas de sangre en la pared Pero ellos se agarraban por tal de que, luchando con ellos, por tal de que la dejaran allí No me corté, porque me aventó un filazo ya cuando le agarré a la niña Me hubiera agarrado, hubiera matado a mí, hubiera matado a la niña ¿Y qué le decían cuando ella? Que la dejara, que le hiciera ir para el cielo Eso no es ir para el cielo, para el infierno, hubiera dañora En la fecha en que sucedieron los hechos, el padre de los menores Relató también que su pareja estaba poseída por el diablo, porque practicaba la brujería Tras escuchar los gritos de auxilio del compañero de vida de esta mujer enfurecida Los vecinos se acercaron a tratar de ayudar para neutralizarla Fue necesaria la intervención de militares y policías para detenerla Escuchemos a uno de los testigos ¿Qué escuchó usted, don Victor? Un grito del muchacho, que pedía auxilio Él pedía auxilio, auxilio, ayúdenme, ayúdenme Porque la señora estaba, quizás, mala de la mente Y cuando yo salí a ver, yo salí a ver, yo y mi hermano que vive allí Salimos a ver, y tenía una niña en los brazos Ella tenía una, la niña, él tenía un niño en los brazos Y la otra niña, según estaba muerto, yo no me fijé El tribunal la condenó a 60 años de prisión por el asesinato Y por lesionar gravemente con la misma arma a sus otros dos pequeños Que felizmente lograron salvarse Tras asesinar a la niña y lesionar a los otros dos Esta mujer intentó suicidarse Por ahora, ella y los niños se recuperan en un centro asistencial El 18 de julio de 2022 fue el peor día de su vida Pedro Panjón llevaba de trabajar cuando encontró una carta de despedida En la cocina, que era de su esposa, Sonia Loja Ella había acabado con la vida de sus hijos, de 5, 10 y 12 años Para luego quitarse la vida ahorcándose Desesperado, Pedro corrió por toda la casa para llamar a la policía Sin embargo, el impacto fue tal que perdió el conocimiento Y tuvo que ser llevado al hospital Corrí A los cuartos Pero Le encontré a mis dos hijos A mi hija y al hijo grande Echados muertos Corrí para el otro cuarto Le encontré a mi chiquito Y también muerto La policía al llegar al lugar Confirmó que la causa de todos los homicidios Fue por estrangulamiento También se encontró la carta de despedida En donde se podía leer Perdóname, me llevo a mis hijos Un poco más leí la carta Decía que Ella escuchaba unas voces Que decía que mate a los hijos Y después que se mate ella Aún se desconoce Que llevó a Sonia A estrangular a sus hijos Y a quitarse la vida 1. Griselda Bautista A principios de mayo de este año Griselda Llegó al Instituto Mexicano del Seguro Social En labor de parto Poco después Daría luz A dos gemelas Luego de dos días Todo parecía marchar bien Sin embargo De acuerdo a información obtenida por la policía La madre entró Al área de cuneros Y con unas tijeras Atacó a sus gemelas Una de ellas murió Y la otra se encuentra delicada de salud Fue sufrió Perforación En los dos pulmones La mamá de estas niñas La madre de estas niñas Ingresó al hospital A este hospital general De zona número 8 El 5 de mayo Porque venía A una cesárea ya programada Para el día 6 Que se llevó a cabo temprano Como a las 9 9 y media de la mañana Sin complicación alguna Ella ya vestida de civil Vaya Ya no traía ni la bata Ya estaba preparada para irse Sucedió la agresión Aproximadamente A las 12 y media Cuatro horas después En cuanto al instrumento Que utilizó para la agresión Se dijo que era propiedad Del personal de enfermería Y estos fueron Cinco terribles casos De madres asesinas ¿Tú qué condena le habrías dado? ¿A cada madre? Comenta aquí abajo Ahora sí Nos vemos en el próximo video Compa